La Cámara de Industrias de Nicaragua solicita al gobierno hacer cambios en el manejo de la crisis sanitaria que atraviesa el país actualmente, proporcionando información sobre un plan integral de vacunación, así como facilitar las pruebas de detección del COVID-19 en más puntos a nivel nacional. En la misiva, hace constar como punto uno el propósito de mejorar la protección contra el contagio del COVID-19 a la población nicaragüense. Punto dos, proponemos coordinar este plan de vacunación con diversos sectores, incluido el empresarial, a través de las instituciones correspondientes, INSS o MINSA, para que se coordinen jornadas específicas en las diferentes empresas. Una vez que haya mayor disponibilidad de vacunas, garantizando de esta manera la cobertura de sus trabajadores, este plan debe seguir las recomendaciones establecidas por la comunidad de médicos nacionales y organismos internacionales de salud, como la OMS y OPS. Tres, con el propósito de velar por la salud y seguridad de los trabajadores en general, creemos necesario revisar los costos de las pruebas que permiten la detección temprana del COVID-19 para hacerlas más accesibles a la población nicaragüense. Asimismo, el doctor Luis Cortés, especialista en medicina, destaca la importancia de la accesibilidad de pruebas ante la detección temprana del COVID-19 hacia la población nicaragüense. Sí, este comunicado de la Cámara de Industria de Nicaragua, veo que tiene, a pesar de brevedad, los aspectos más importantes que se deben abordar con respecto a la crisis actual de la pandemia. Esto de mencionar un plan integral con incorporación de los diferentes sectores de la sociedad es una parte muy importante para lograr una mayor eficacia en las acciones que se tengan que hacer para enfrentar la pandemia. Se ha tratado de hacer en todos los países del mundo, para aumentar la eficacia, tanto para enfrentar la crisis como tal en todos los aspectos, las enfermedades como su impacto, como también los planes de vacunación. Pero, digamos, esto no parece estar presente, pues no hemos visto un plan de ese tipo. Ahora, ¿qué nos daría, además de una mayor eficacia en las acciones, un plan de este tipo integral que incorpore también a los diferentes sectores? Tranquilidad a la sociedad en general y a los diferentes sectores. Evidentemente es algo que esto conviene a cualquier gobierno desde punto de vista político, porque da tranquilidad a los diferentes sectores que están siendo tomados en cuenta. Noticias 12, Keilin Espinales.